La Guardia Costera informó que los restos hallados horas antes en la zona donde se buscaba el sumergible Titán, que desapareció el domingo cuando viajaba hacia los restos del Titanic en el Océano Atlántico, pertenecen a la nave, por lo que considera que se produjo una implosión catastrófica de la cámara presurizada y sus cinco ocupantes perdieron la vida bajo el mar. Espero que este descubrimiento traiga algún consuelo a las familias en este momento, dijo el comandante del primer distrito de Guardacostas durante una rueda de prensa. La compañía del submarino había anunciado poco antes que la vida de los cinco ocupantes del sumergible tristemente se habían perdido. Un submarino robotizado controlado por control remoto que participaba en el amplio despliegue internacional de buques y aviones que rastreaban el océano descubrió al menos cinco pedazos del Titán a unos 1,600 pies del naufragio del Titanic. Entre ellos el cono de proa y la parte frontal de la cámara presurizada donde viajaban los tripulantes de la nave. No está claro exactamente cuándo implosionó el Titán, pero los oficiales de la Guardia Costera dijeron que las boyas de sonar enviadas no escucharon ningún signo de fallo catastrófico. Preguntando sobre si sería posible recuperar los cuerpos de los tripulantes, el comandante respondió que el lugar donde fue hallado el vehículo es extremadamente hostil, pero los robots usados en la búsqueda continuarán con la investigación. Cuando se le preguntó si era posible que el sumergible hubiera chocado contra el Titanic, respondió que los restos del vehículo fueron encontrados lejos de la proa del Titanic. El área de la búsqueda era del doble del tamaño de las Bahamas, en una zona de hasta 13.200 pies, aproximadamente 4.020 metros de profundidad. El área del Atlántico Norte, donde el Titán desapareció una hora y 45 minutos después de iniciar su inmersión, es propensa a la niebla y a las tormentas, lo que convertía en un entorno extremadamente difícil para llevar a cabo una misión de búsqueda y rescate.